Estando bonito, este es el parque de libertad, no, este no es el parque, plaza, plaza es Se acuerda, en San Miguel nos tomamos una que decía San Miguel Sentados todos Salen todos, quiero ver Pero está para hablar, le quitaron la gracia O atrás, o parados, o algo, pero no tapen las letras No, siempre la tapa, el che de la gran cabezota de Chumper, la tapa Uno, dos, tres, hay plaza Eh, ahora sí Hola 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 Ah, no hay eco Si hay, pero Hola perrito, también quieren colaborar Oso, oso Que bonito Está bonita la taterral también va a vivir, es bien alta Sí Temprano creo que está eliminado todo, con luces LED y todo Como luces azules Ajá Ahorita para que avance las doce de día ¿De? Las doce 11.31 de la mañana 11.31 No, no digas las 10 de regreso Que iba a terminar las 10 Y en realidad así terminó las 10 Antes de las 10 de la película Mira aquí todo esto van a adoquinar No digo nada No, sino que de ese tipo de ladrillos ¿No nos preocupamos si mañana entramos a las 10 de la mañana? Ah, mañana, no, hombre Mañana, día libre Ah, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, seguramente Armando Ponga la serie a la siete de la mañana Ah La cara de la vez Ah Don Johnny lo haría un día muy feliz Que es que Mire, todas estas calles hace hace un año O hace mal Bueno, hace un año todavía Esto estaba lleno, abarrotado De puestecitos de venta de la calle Ah, esto fueron los que los movieron Si no se podían caminar Ajá, no se podían ni caminar Y así topado, solo una vereda Bien dejado Pero todavía está eso Porque por las calles donde nosotros veníamos Sí, pero es que estamos hablando de esta calle en específico La fluidez aquí era más clásica Poco a poco, poco a poco lo van a despejar Por aquí veníamos a comprar juguetes y todo eso, ¿verdad? Ajá, esta parte de aquí era lula hula y todo eso Sí, me recuerdo cuando, cuando, cuando les empezaron a mover que venían hasta noticias Venían varios Y ahí en la calle todavía ha quedado eso que ponían cemento y la champita Pero se miraba feo, horrible Cama, disculpe mi ignorancia Y el lula hula es un parque, ¿o qué? Era un parque, ahora es un parqueo Yo no, yo, desde que se convirtió en un edificio de parqueo Yo no he venido, la verdad Ahorita vamos a llegar, que está ahí Antes el lula hula Antes el lula hula El lula hula era un parque donde estaba 24 horas de la noche ¡Abierto! Tortas Mi amor, mi amor, venga Hot dogs Hamburguesas Silencian a uno Y ahora creo que ya no Sobre el parqueo ya, nada más ¿Cómo? Todo el parqueo Ahora sobre el parqueo A mí me gusta la seguridad que voy a estar dando Pero por presidencia Lo que pasa es que necesitaban un parqueo Entonces, o sea, primero era el parque hula hula Que era un parque así como este que acabamos de pasar O sea, obviamente con arbolitos y todo Pero después lo convirtieron en el parque hula hula Que era nomás la entrada del parqueo y se desapareció el parque Y después convirtieron en ese edificio que ahora ya es un parqueo formal Que es el parqueo hula hula Y ahora sí está muy bonito ¿Cuántas veces has venido aquí? ¿Cuántas veces has venido aquí? Ninguna vez porque estaba muy peligroso Ahora con mi presidente puedo andar donde yo quiera Gracias, gracias Y no me puede bajar del carro porque tenía miedo Pero hoy sí, ya me puedo bajar ¿Vengamos otra vez? Yo también, caballón Yo no tengo miedo ¿Qué cosa? Lo del campo Ah, sí, sí Miren, miren ahora el edificio que han construido Es un parqueo Pero es el... No, hay tiendas también de ropa Ah, sí, sí Es parqueo y... Como el centro comercial y centro comercial Como le decían los centros comerciales Sí, es tremendo Plaza No, no Sí, está bonito Aquí era bonito Está bien moderno Mi amor, mi amor Aquí yo tengo mi amor Se sentía amado cuando venía Le juro que, por ejemplo Si yo le voy a hablar ahorita a mi abuela Y le dijera Mira, abuela, ando aquí En el centro de Salvador Caminando A patas Mi abuela Es que mire, antes Estoy irreconocible Antes Antes todo esto de acá Todo esto Todito esto de acá Puestecito Champita de negocio Y cabalas Tres enfermos Son la Johanna Falta ya ahorita Y la norma Que ya superó eso Está bonito Porque yo me acuerdo Que aquí parqueaba el carro Mi papá Me lo metíamos aquí Ajá Y aquí que era galería central Galerías Aquí, ajá Y ya cambió todo No, aquí Aquí Nosotros así Con el canal Así oficialmente Nunca hemos ido a grabar A Plaza Mundo Lo de Navidad Plaza Mundo Ay, Salvador del Mundo Ah, no, no No estuvimos esta vez Pero grabar el otro año Tal vez porque Porque no estábamos ahí Una vez andábamos En El Salvador Y nos vemos ahí Y pasamos con Emily No se recuerda Ah, que solo nos paramos Un ratito Mira ahí como dicen Pequeña sala Hula, hula Mercado Ah, mercado Hula, hula Es la pequeña Sí Pequeña Entonces a los que movieron Creo que a los que movieron De todo esto Ah, así se miraba Todo eso antes Mire Todito, todito Así era A todos Las orillas de las calles A ambos lados Desde aquí Hasta llegar a la catedral Y todo Y el día Había más multitud Y todo esto De aquí arriba A ambos lados Horrible Horrible Hasta preguntarle ¿Cómo hacía para salir? ¿Qué pasó? ¿Le pusieron una ley A todos los vendedores? No, fíjense que Muchos alcaldes Quisieron hacer las cosas así Pero lo quisieron hacer Por las malas O sea, a la fuerza En cambio Lo que hicieron estos alcaldes Ya de nuevas ideas Que llegaron a un acuerdo Les dijeron Les vamos a construir Un mercado Que es este Y ustedes se mueven para ahí Para tener un local formal Exactamente Por ejemplo Imagínense que muchos Venían a vender Y dejaban sus cosas En la calle Cuando llovía Se mojaban No, pero tal vez No se mojaban mucho Porque tienen su techito Y todo Pero están de una manera Ilegal Si se podía decir así Entonces lo que hicieron Fue formalizarlo Entonces Construyeron en este mercado Se movió toda la gente Con sus puestecitos Por ahí Y ahí tienen su forma de vivir Y esto es que la gente Lo haya aceptado Porque imagínense Que venían Digamos otros alcaldes Y solo para quitarles el puesto Y quedar al libre Para más acceso Pero igual Ellos se quedaban mal Porque se quedaban sin empleo Sin trabajo Pero siempre hay gente Que arruinan todo No, no, no Así que vos vas a hacer Lo mismo también Chuga Que le caiga A regañarlo Barranda ¿Qué andas haciendo La pausada? Mire, mire ¿Ya no lo es el diablo? Hoy ya cambié Ajá Sí, porque no Pues no Pues no No Está bonito hoy No, es que está bonito Y látima que ustedes Están de llorar No porque no fuéramos Caminando por todas Estas calles Hay mucha gente Hay mucha gente Que le va a reportar esto Esto era un pollo campero Es cierto Y tenía acceso Por galería central Aquí hay otro parque Aquí hay otro parque Aquí hay otro A ver qué tienen ahí A ver Picha, ustedes vayan Si ustedes están enfermas Váyanse ya Para el carrito Ah Sí, este es que Nosotros Parque Libertad Creo que está rimando aquí No, yo creo Quiero ver aquí Sentido contrario Allá La caba salida No, es que está bien diferente Hasta ese pedazo Se ve bien bonito Como que si fuera de Miami Vamos Esa palmerita Y todo eso Ah, todo eso Lo plantó Sabe lo que más me gusta Que se mira bien limpio Ajá Es que ya pasaron Haciendo la limpieza En menos Sí No, no veo que ahorita Pasó el carro La basura Y pasó el caminando Y pasó el caminando Toda ahí Y entonces Vamos caminar por arriba Ay, profesor Vamos caminando Ah, lo que pasa Es que como le digo Esta gente No, cama Vamos Pero es que yo quisiera Encontrar así como era La bola antes Encontrar las ventas De tortas Vaya, ya nos estamos Destransformando Ajá Si quieres vamos corriendo Aparte de eso También tenemos que venir ¿Dónde podemos encontrar eso? Como usted dijo, cama Yo le pregunto En los parques de allá abajo Quizás Quizás ¿Qué quiere buscar? Torta mexicana Ah, sí, más para allá ¿Dónde podemos encontrar Por allá está el lugar El cero kilómetro El mero centro El kilómetro cero Centro 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 Allá es de la calle Ah, no, pero tenemos que verlo Sí, pero sí es bonito Ahorita en tiempo de navidad Porque está iluminado El centro Podemos venir un día Que vengamos Va el jueves Que vengamos Que vengamos A la película Cantón, Guadalupe ¿Vis? ¿Aquí está? ¿Para dónde está Mando? Para abajo ¿Para qué lugar exactamente? No, dice dónde Pero en el parque Libertad también Tal vez En el parque Libertad Quiero ver dónde En la plaza Morazán No, porque ahí venimos Parque Morazán Tal vez Ah, pero está cerrado Ay, que vos estás buscando restaurante Ay, ¿qué, pues? Una plaza Una plaza Donde haya gente Vendiendo Café Pan Chocolate Y azot, elote No, pero es que tiene que ser Una plaza Un parquecito Es que así es como Este es Choco Que no hay que conocer Ahí como Más caminos Vienen ahí Más caminos Ahí le podemos preguntar Dijémoslo barrio Dijémoslo barrio Vos tienes hambre va a chugar No, no tengo hambre Viene, viene Todavía Mata niños Y se queda parado Lleva a matar niños No No Lleva Digo no Más que miedo le va a dar al pobre niño Pregúntale ¿Dónde están las tortas mexicanas ahora? Hasta miedo Es que como caminan estos bichos Más Kevin Es que no, chugar también tiene mal caminado Claro Claro Usted dijo que ibas a ir a caminar va Ay, que venía preparada Obvio Me llega ese la jugada Yo lo conozco a usted perfectamente Estoy preparada para todo De aluminio Allá hay de todo A nombre Salvador del mundo Vámonos 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 ¡Gracias!